Rango Humilde Plus Como olvidarnos de los Rango Humilde Premium Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, Novelas Ligeras FV, Humo Negro, y Gaviru05 Son unos grandes bros No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González Nuestros Rango Presidencial Bienvenidos a la elite, bestias Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético Bienvenido a bordo, camarada Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno Que tengan un increíble día Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias Link de las historias como del creador en la descripción del vídeo Y sin más que decir que siga el fic Capítulo 160 Entonces Surtur se paró en una pose como si fuera de disparar al brasero y miró fríamente a Fanmo Solo quieres burlarte de mí, ¿verdad? Uh, escúchame, Surtur, no, quiero decir déjame explicarte Fanmo se secó la cara con desesperación Realmente no es lo que piensas Puede que no lo creas, pero la llama eterna inició esto Inicialmente me negué, pero como puedes ver, de repente entró en mi ring ¿Puedes culparme? Punto 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 Surtur permaneció en silencio, simplemente mirando en silencio a Fanmo Oye, oye, no me mires así Dijo Fanmo, sujetándose la frente Vine aquí para pelear contigo, no para actuar frente a ti Me encanta Dios de la guerra La llama eterna fue un accidente ¿Quieres pelear conmigo? Surtur dijo inmediatamente Entonces dame la llama eterna Mientras lo absorba, pelearé contigo Este Fanmo parecía un poco preocupado Miró el anillo en su mano, que ahora estaba en modo ardiente Con su abrasadora gema roja claramente realzada por la llama eterna Luego produjo una llama en su palma ¿Ves esto como la llama eterna? Fanmo extendió su palma hacia Surtur Si estás aquí para burlarte de mí, lo has conseguido Dijo Surtur con frialdad Nunca olvidaré tu cara molesta Cuando llegue Ragnark, buscaré en los nueve mundos para incinerarte primero y luego destruiré Asgard Ojalá pudiera darte la llama eterna Fanmo agitó impotente su anillo de arcanos El problema es que no tiene una configuración para liberarlo Se consume Surtur habló Odín tomó la fuente de mi poder He estado debilitado durante cientos de miles de años Golpearme ahora no tiene sentido A menos que pueda fusionarme con la llama eterna para recuperar mi verdadera forma No, escucha, la llama eterna realmente se ha ido Fanmo, realmente sin palabras, levantó una refinada piedra de fuego ¿Puedo compensarte con esto? ¿Qué es esto? Surtur miró la refinada piedra de fuego Una piedra de fuego refinada Explicó Fanmo Creo que es inútil, pero eres un ser elemental Quizás podría reemplazar a la llama eterna Punto 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 Surtur permaneció en silencio, extendiendo lentamente su mano hacia Fanmo Quien rápidamente le entregó la refinada piedra de fuego Al inspeccionarlo, Surtur sintió una energía asombrosa Luego, sin pensarlo dos veces, se lo tragó Al instante, el tenue cuerpo de Surtur se iluminó Creció rápidamente y se convirtió en un monstruo del tamaño de un rascacielos Mira, funciona, ¿no? Dijo Fanmo emocionado Asgard, voy por ti Después de recuperar sus fuerzas Surtur inmediatamente dejó escapar un rugido emocionado hacia el cielo Acompañando su rugido, pareció como si todo Muspelain comenzara a temblar Las venas de la tierra comenzaron a temblar Inumerables volcanes activos entraron en erupción simultáneamente Y el magma comenzó a hervir como si tuviera conciencia Convergiendo rápidamente en dirección a Surtur Surtur permaneció en su lugar con los brazos bien abiertos Su cuerpo absorbiendo las numerosas corrientes de magma Haciéndolo crecer cada vez más Al final, su cuerpo incluso superó los picos de las montañas circundantes El mundo entero parecía increíblemente pequeño a sus ojos ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? Preguntó Thor No te preocupes, ¿no es tan fuerte como crees? Fanmo lo tranquilizó, dándole palmaditas en el hombro a Thor Para mí es simplemente un buen material ¿Material? ¿Qué significa eso? Verás Dijo Fanmo, sacando varias pociones para consumir Déjame pulir primero ¿Estás seguro de que no necesitas mi ayuda? Thor todavía parecía un poco inseguro Después de todo, la presencia de Surtur fue realmente inmensa Y, en comparación con Malekith, es como si estuvieran en niveles completamente diferentes ¿Qué tal si vuelvo y le informo al padre, para que pueda venir a asistiros? Subestímame bajo tu propio riesgo Dijo Fanmo, desenvainando su espada Surtur es un desastre para Asgard, pero un verdadero cataclismo como yo, no durará ni un minuto Entonces comienza tu lucha Thor finalmente respondió, pareciendo resignado Fanmo saltó alto en el aire, blandiendo su espada hacia abajo con inmensa fuerza La hoja hizo contacto con el pecho de Surtur, provocando un fuerte sonido y una enorme herida Pero la herida sanó casi instantáneamente Eres tú Dijo Surtur, recuperándose rápidamente Casi lo olvido Dije que te convertiría en cenizas Hablando de esto, Surtur inmediatamente levantó la espada crepuscular en su mano Sin embargo, al mirar a Fanmo, no estaba nada nervioso y una expresión de decepción apareció en su rostro en este momento Un cuerpo hecho de llamas ardientes y lava fundida, ¿eh? T.S.K., el toque es realmente malo Si, este Surtur es de hecho un espíritu elemental Parece que tiene un cuerpo físico para atacar, pero cuando lo golpean, todo está hecho de sustancias como lava fundida El oponente no sufre ningún daño Esto también lo demostró Ela en la historia original, quien atacó a Surtur con su New Sword, formando púas gigantes, pero no resultó herido en absoluto La razón por la que Surtur se distrajo momentáneamente fue porque Imperomite atacó su alma Fanmo, ¿estás seguro de que no necesitas ayuda? Al ver que Surtur resultó ileso por un golpe de espada, Thor desde abajo no pudo evitar gritar ¿Deberíamos llamar a nuestro padre para pedir ayuda? ¿O dejar que Loki manipule el Bifrost? Los rayos del Bifrost deberían poder dañarlo ¿Confías un poco en mí o no? Fanmo volvió la cabeza y le preguntó a Thor al escuchar esto Ya han pasado 20 segundos de un minuto Thor le recordó Maldita sea Fanmo no pudo evitar maldecir y luego volvió a centrar su mirada en Surtur Muere, ladrón de fuego Surtur rugió y blandió la espada crepuscular hacia Fanmo en el aire Sin embargo, Fanmo ni siquiera lo esquivó Con un ligero pensamiento, su stand de Steve apareció instantáneamente, empuñando un signo de batalla junto a él La espada que tenía más de 100 metros de largo parecía poder dividir los cielos y la tierra Golpeó directamente el signo de batalla en la mano de Steve La enorme espada chocó con la pequeña figura, pero Steve no dio un solo paso atrás En cambio, la espada de Surtur fue repelida Al ver esto, Surtur quedó atónito en el lugar Sin embargo, Fanmo no le dio tiempo de reaccionar Levantó la mano y el amuleto Evertide se disparó instantáneamente hacia el cielo Con el sonido del trueno, gotas de lluvia del tamaño de frijoles comenzaron a caer con ruido ¿Qué? Surtur miró incrédulo al cielo Muspelein Está lloviendo Un aguacero torrencial invadió todo el reino del fuego Las gotas de agua chocaron con lava fundida, creando olas de vapor Silbidos llenaron el aire cuando el suelo chamuscado, lo suficientemente caliente como para alcanzar cientos de grados Comenzó a enfriarse rápidamente, volviéndose húmedo y frío ¿Qué le has hecho a este lugar, ladrón de fuego? La lluvia continuó cayendo sobre Surtur, evaporándose instantáneamente El vapor se arremolinaba alrededor de su cuerpo mientras blandía su espada crepuscular hacia Fanmo, gritando Te mataré Esta vez, Fanmo no atacó de frente Una luz negra brilló y se teletransportó detrás de Surtur Fanmo agitó su mano y su anillo de arcanos y Evert y de Talisman se activaron simultáneamente Era como si cientos de cascadas hubieran sido apretadas a la fuerza y luego salpicadas de la palma de su mano Bajo un frío extremo, la niebla se convirtió en escarcha, como si estuviera sosteniendo una espada de hielo gigante Con un corte, Surtur quedó instantáneamente congelado en su lugar La lava podría ser inmune a los ataques físicos, pero no pudo resistir el frío extremo del invierno interminable Aunque Surtur era el gobernante de Muspeleim, el cofre de los antiguos inviernos también era una fuente de poder en Jotunheim Los nueve reinos se restringieron entre sí, era una verdad inmutable Sin esperar a que Surtur reaccionara, Fanmo juntó las manos Las espinas salieron disparadas de su cuerpo, multiplicándose y dividiéndose rápidamente Formando una red que rápidamente envolvió a Surtur Cuanto más luchaba Surtur, más alta era su temperatura corporal y las espinas se multiplicaban locamente Pero el oponente era el gobernante del reino del fuego y el mundo entero lo estaba ayudando La lava surgió de las profundidades del subsuelo, acumulándose a los pies de Surtur, llenando su cuerpo y proporcionándole energía infinita Normalmente, este tipo de monstruo sería imposible de matar Ya sea aplastada por la gravedad, destrozada, congelada temporalmente por el aliento del cofre de los antiguos inviernos O incluso destrozada por el poder de la gema espacial Mientras hubiera energía alrededor, la lava se reformaría rápidamente, constituyendo un nuevo cuerpo Que Surtur siga causando estragos Pero, francamente, Fanma no tenía miedo de las cosas que no se pueden matar Porque él no solo era poderoso También dominó el poder de las reglas Ahora todo depende de ti Con un pensamiento, la posición de Steve apareció inmediatamente detrás de él Steve rápidamente bebió algunas pociones y luego arrojó una en derpearla a los pies de Surtur Al segundo siguiente, se teletransportó y apareció frente a Surtur Luego vino un ataque de salto familiar Comparado con el cuerpo montañoso de Surtur, es posible que Steve ni siquiera califique como una hormiga Sin embargo, este golpe simple y corriente, que ni siquiera pudo romper la piel del pie de Surtur Hizo que Surtur emitiera un aullido doloroso De repente, su cuerpo explotó violentamente Inumerables gotas de lava salieron como plasma desde dentro Capítulo 161 Si Fammo representa el poder de la realidad Entonces Steve, como su stand, significa el poder de las reglas La gran espada de hoja ancha en la mano de Steve también está mezclada con Nihilita Después de matar monstruos continuamente y subir de nivel Su poder de ataque ha aumentado significativamente Acercándose al 7% en poder de ataque basado en porcentaje Esto significa que cuando Steve mueve su espada hacia abajo Inevitablemente causará un daño equivalente al 7% de la salud máxima del enemigo Incluso si el oponente es una forma de vida elemental compuesta de llamas y roca fundida Y es inmune al daño físico Siempre y cuando sea una entidad biológica capaz de ser atacada Las reglas del juego de Minecraft entrarán en vigor con fuerza Deduciendo el 7% de la fuerza del oponente Vida máxima Este es un ataque basado en reglas No importa si Surtur es una criatura elemental o incluso un dios Si no esquiva o bloquea este golpe, no podrá evitar este daño Para ser honesto, Fanmo no quería terminar la pelea rápidamente Pero Thor en realidad estaba haciendo la cuenta regresiva para él Entonces, para salvar las apariencias, Fanmo tuvo que ponerse serio Su Steve no tiene el retraso de ataque de la versión 1-12 Incluso con una gran espada en la mano, podía desatar una ráfaga de cortes en un abrir y cerrar de ojos El cuerpo de Surtur se congeló por un momento Luego explotó, esparciendo lava fundida como lluvia Parecía una herida grave Le cortaron el brazo izquierdo, le abrieron una herida profunda en el cuello Y tenía un enorme agujero en el pecho que incluso podría albergar un portaaviones Surtur dejó escapar un grito doloroso y se arrodilló sobre una rodilla Casi colapsando bajo su peso, apoyándose en su gran espada crepuscular Su aura se atenuó ¿Qué me has hecho? Surtur preguntó débilmente Te sometí Fanmo sonrió con indiferencia, sacando una gran espada de color púrpura oscuro de su interior No te preocupes, no te mataré Todavía te necesito la espada Luego saltó y clavó la gran espada directamente en la frente de Surtur Sin siquiera la oportunidad de hablar La cabeza de Surtur se retorció en un vórtice Succionando su corona, llamas y roca fundida hacia la gran espada Incluso la lava hirviente y las olas calientes quedaron selladas Surtur desapareció por completo Reemplazado por una gran espada de magma extremadamente caliente Irradiaba tal calor que el suelo se convirtió en un charco de lava Fanmo llamó la espada a su mano Tan pronto como lo agarró Sintió una asombrosa ola de calor y una furia que quería quemarlo todo Pero esas emociones apenas lo perturbaban Entonces, ¿ha pasado un minuto? Le preguntó a Thor Thor vaciló, mirando la espada demoníaca en llamas en la mano de Fanmo Irr, falta un segundo Sabía que era increíble Fanmo sonrió ¿Y si no pudieras terminar Surtur en un minuto? Preguntó Thor Eso es imposible Fanmo se rió Si no puedo terminar Surtur en un minuto Inundaría todo Muspelain con agua infinita Convirtiéndolo en Atlantisain ¿Qué diablos es Atlantisain? Thor estaba perplejo ¿No tienes planes de cambiar tu naturaleza vengativa? Preguntó Thor ¿Por qué me estás preguntando esto? Fanmo sospechaba No me engañaste, ¿verdad? ¿Realmente terminé Surtur en un minuto? Cuestionó Fanmo Por supuesto que es verdad, soy Thor Mentiría Thor respondió rápidamente Parece legítimo Fanmo asintió Ver Thor suspiró aliviado Solo mi hermano Loki engañaría a la gente Fanmo resopló Uno apuñala desde el frente El otro apuñala por la espalda ¡Qué par de hermanos tan cariñosos! Incluso me convertí en rana por culpa de Loki Thor cambió de tema Entonces, ¿qué pasa con esa espada? ¿Sellaste a Surtur en él? Sí Fanmo explicó Te dije que quería usar Surtur como material para una espada Eso es todo Tienes mucho conocimiento Incluso los maestros enanos de Nidavellir Podrían no ser capaces de hacer esto Admitió Thor La espada está hecha de aluminio resistente a los ácidos y enderío Fanmo se encogió de hombros Pero esto es solo un prototipo Le crearé una nueva vaina cuando regrese a mi mundo ¿Eso tiene un nombre? Preguntó Thor con curiosidad Sí, lo hace Fanmo asintió ¿Entonces cómo se llama? En realidad, inicialmente quería llamarlo Ritginhaka o algo así como Flame of the Flowing Blade Fanmo blandió la gran espada fundida en su mano Pero después de pensarlo un poco, me sentí extraño Entonces, decidí llamarla la Evatain, la Flame Demon's War Se adapta tanto a Castlevania como a Red Devil City ¿Qué te parece? Genial, ¿verdad? Eso suena bien Thor no pudo evitar asentir Es bastante similar a Minjlnir, el martillo de Thor Una espada demoníaca imbuida del poder de los gigantes de fuego, bastante llamativa por cierto ¿Te importa si lo pruebo? Seguro Fanmo no dudó y entregó la End Sword, que había sellado al gigante de fuego Surtur, o más bien la Evatain, a Thor Emocionado, Thor tomó a la Evatain y lo agitó dos veces Llamas ardientes se extendieron como un látigo, calentando las rocas y la tierra, derritiendo todo en un instante Sin embargo, Thor no poseía ninguna habilidad resistente a las llamas, por lo que comenzó a fumar debido a la alta temperatura Aún así, Thor devolvió a regañadientes a la Evatain a Fanmo Reflexionó por un momento y de repente se echó hacia atrás, lanzando a la Evatain lejos con gran fuerza La Evatain zumbó por el aire, dejando una línea de fuego detrás Después de cubrir una distancia de varios cientos de metros, perdió impulso y cayó en un cráter volcánico con un chapoteo, hundiéndose rápidamente en la roca fundida Después de arrojar a la Evatain, Thor parecía despreocupado Adoptó una pose tranquila y extendió sus cinco dedos apuntando al volcán Punto interrogación de apertura e interrogación de cierre Al ver esto, Fanmo se quedó perplejo ¿Qué estás haciendo? ¿MMM? Al escuchar la pregunta de Fanmo, Thor también lo miró, igualmente desconcertado Estoy esperando que la Evatain regrese a mí ¿Cuál es el problema? Capítulo 162 Este capítulo está patrocinado por Enderreater 64 Todos, por favor agradezcanle en el comentario Agosto No, hermano mayor Después de escuchar la explicación de Thor, Fanmo no pudo evitar perder la compostura La próxima vez que dejes Asgard, ¿podrías acordarte de traer tu cerebro de la pecera contigo? ¿Eh? Thor quedó atónico Sé que te gusta tirar tus armas y luego esperar a que vuelvan contigo o lo que sea Fanmo se masajeó la frente, no me importan tus pequeñas peculiaridades con tu arma, pero podrías al menos considerar que no todas las armas del mundo se pueden usar de esa manera Espera, ¿por qué estás describiendo mi martillo de manera tan extraña? Thor no pudo evitar aclarar Simplemente disfruto la sensación de luchar lado a lado, no es lo que piensas Ah, sí sí Fanmo asintió con desdén, pero dicen que los lamegotas no terminan bien Mira a Mjolnir babeando sobre ti, ten cuidado de que algún día no lo aplasten Jaja, ¿cómo pudo pasar eso? Thor se rió de buena gana, sin creerlo en absoluto, el material es metal guru, forjado en miravellir con el corazón de una estrella moribunda y mejorado con la magia de mi padre Es indestructible Nunca he visto a un nativo atreverse a desafiar a un viajero en un complot, esto es absolutamente ridículo Fanmo no pudo evitar reírse mirando al decidido Thor Había planeado encantar a Mjolnir con algunos hechizos indestructibles o algo así, pero ahora parecía completamente innecesario El alma del tipo tonto, refiriéndose a Mjolnir Merecía ser aplastado por ella Jeje, pareces bastante seguro de tu tesoro Fanmo le mostró a Thor y una sonrisa traviesa Bueno, entonces, si tu martillo alguna vez tiene un problema y quieres mi ayuda, recuerda pararte en el punto más alto de Asgard y gritar Todos mírenme, tengo un anuncio, un gran idiota, de lo contrario no ayudaré Este Al escuchar esto, Thor de repente se puso un poco alerta Si, Thor puede ser un poco ingenuo, pero sabe un par de cosas sobre las capacidades de mi Dark Sorcerer, como profecía y demás ¿Podría ser que Mjolnir realmente tenga un problema? Al pensar en esto, Thor frunció el ceño y se dio cuenta de que las cosas podrían no ser tan simples como parecen ¿Por qué vacilar? Fanmo notó el estado de alerta de Thor y lo provocó deliberadamente ¿No confías en tu amado Mjolnir? ¿No confías en el Metal Guru y las técnicas de Forja Enana? ¿O es que no confías en la magia de Odín? Yo, claro que confío en ellos Thor vaciló Ahí tienes Fanmo le dio unas palmaditas en el hombro a Thor con una sonrisa Muy bien, decidamos esto Ahora hablemos de la espada, que amablemente te dejé probar, y luego inexplicablemente la arrojaste a un volcán ¿Crees que Hoyer Fide seguiría siendo alegre? Esa arma se llama la Ebatein, ¿verdad? Preguntó Thor La Ebatein es su verdadero nombre Fanmo explicó La alegría del fuego es un hombre artístico, al igual que tú eres Thor, pero también te llaman el dios del trueno, ¿entiendes? ¿Es eso así? Thor hizo una pausa y asintió inconscientemente Solo te presté la Ebatein para que lo probaras, no te dije que lo tiraras Fanmo extendió las manos, ahora piensa en una manera de recuperarlo Espera, Fanmo Al escuchar esto, Thor no pudo evitar interrumpir ¿No pueden tus armas volar automáticamente de regreso a tu mano? Tonterías, no los encandilé con lealtad Fanmo puso los ojos en blanco Pero la espada púrpura que usaste antes, la vi volar de regreso a tu mano Thor dijo de inmediato ¿Y esa gran espada negra y morada, también has usado el estilo de lucha de lanzar y recuperar, no? Utilizo un campo gravitacional para recuperar mis armas, no encantamientos de lealtad Fanmo explicó ¿Puede ser igual que el tuyo? Después de decir esto, Fanmo agitó su mano y varias piedras volaron hacia sus manos Verás, también puedo convocar estas piedras ¿Eso significa que estas piedras son mis armas? Oh Thor se quedó sin palabras Muy bien, piensa en una solución rápidamente Fanmo agitó la mano para instarlo a seguir adelante Después de escuchar lo que dijo Fanmo, Thor tampoco tuvo buenas soluciones Solo podía blandir su martillo y volar hacia el volcán distante, preparándose para encontrar una manera de recuperar a la Evatein Sin embargo, tan pronto como voló sobre el volcán, de repente se congeló Al ver esto, Fanmo también se teletransportó para seguirlo Miró hacia abajo y descubrió que el interior del volcán estaba completamente oscuro El magma originalmente hirviendo se había solidificado en roca volcánica negra Fanmo, ¿tienes alguna pista sobre esto? Thor volvió la cabeza y dudó en preguntar ¿Es esto posible? Fanmo también quedó obviamente atónito después de ver esta escena A diferencia de Thor, Fanmo entendió muy bien esta escena Después de todo, él mismo había creado a la Evatein La espada era poderosa debido a su núcleo Debes saber que la espada selló al gigante de fuego Surtur Y no a cualquier Surtur, sino a un Surtur completo con un Refine Firestone como núcleo A diferencia de la fuente de energía pura de Eternal Fire Refine Firestone no solo proporciona energía a Surtur sino que también le permite absorber el calor del entorno circundante Probablemente sea por esta misma razón que la Evatein absorbió energía del magma externo Es probable que la energía haya sido absorbida Fanmo pensó y le dijo a Thor Pero está bien Puedes usar tu martillo para extraer estas rocas Cuando llegues a la Evatein, regresa a Asgard ¿Eh? Thor se sorprendió ¿Y tú? Obviamente regresaré primero Fanmo dijo con confianza De lo contrario, debería vigilarte aquí Pero No hay peros Fanmo agitó la mano y una niebla azul oscuro envolvió su cuerpo Muy bien, solo trabaja en ello Cuando hayas terminado, llama a Aindai Después de decir esto, la figura de Fanmo desapareció Dejando a Thor desconcertado en Muspelheim Este Después de verirse a Fanmo, Thor también se confundió Miró su Mjlnir, luego las rocas volcánicas de color marrón oscuro bajo sus pies y de repente se perdió Sin embargo, antes de que pudiera entender algo, de repente se abrió un gran agujero en el espacio cercano y salió la mitad del cuerpo de Fanmo Casi se me olvida recordarles que tengan cuidado cuando realicen trabajos de construcción Mientras Fanmo hablaba, de repente sacó un casco verde pegajoso de sus brazos y lo golpeó en la cabeza de Thor HMM, esto debería ser suficiente Esto puede proteger su cabeza y desviar proyectiles Recuerda, solo tienes una vida, cuídate Después de decir esto, el cuerpo de Fanmo se retiró a la grieta espacial Esperar Antes de que Thor pudiera decir algo, la puerta espacial desapareció, dejándolo solo, usando el extraño casco En cuanto a Fanmo, después de regresar a Asgard, estaba de muy buen humor y comenzó a deambular por el palacio Asgard realmente era una tierra bendecida para él Fanmo utilizó de manera muy razonable los tres artículos otorgados por la lotería El amuleto de Volcanita no solo puede proporcionar magma infinito, sino también cambiar el clima Es tan útil como el amuleto Evertide, que puede crear agua infinita Estos artefactos son de primera categoría En cuanto al refine Filestone, esto realmente hizo que Fanmo experimentara altibajos Al principio pensó que era potente, pero luego solo podía hervir agua Estaba a punto de rendirse cuando Surtur se lo tragó y recuperó su máxima fuerza Entonces es como convertir los desechos en un tesoro Ahora, su anillo mágico no solo había absorbido el cofre de los antiguos inviernos sino que también había devorado el fuego eterno Su poder se ha mejorado enormemente Fanmo no sabía que tan fuerte es ahora la potencia máxima del anillo mágico, pero pensó que debería ser muy poderoso Nada te hace más feliz que mejorar tu fuerza, excepto las mujeres y las bromas Mientras Fanmo caminaba con una sonrisa alegre en su rostro, tarareando una melodía, seguía deambulando, tocando Cosas aquí y allá, con la esperanza de desbloquear un nuevo módulo por suerte Cuando pasó por una plaza en Asgard, varios artesanos parecían estar construyendo algo allí Y luego el siguiente segundo Un mensaje del sistema perdido hace mucho tiempo sonó en la mente de Fanmo Mensaje del sistema Se detectó una nueva característica del módulo, investigue para obtener permisos de descarga Capítulo 163 Mensaje del sistema Se detectó una nueva característica del módulo, investigue para obtener permiso de descarga Jun Al escuchar el aviso del sistema, Fanmo también se detuvo por un momento Inmediatamente se detuvo y comenzó a observar los alrededores Fanmo se encontraba actualmente en una plaza, pero no pasaban muchos civiles debido a la construcción Además de algunos materiales de construcción, solo unos pocos artesanos estaban ocupados trabajando Curioso, Fanmo se acercó Primero miró los materiales de construcción Parecían piedras y ladrillos corrientes Tocarlos no provocó ninguna reacción del sistema Después de eso, fue a observar a los artesanos Desde que Fanmo había ayudado a Asgard dos veces, Odín, el rey de los dioses, le había dado un trato especial La mayoría de los civiles en Asgard ya conocían a Fanmo y eran muy amigables con él Los artesanos primero lo saludaron con una inclinación de cabeza y una sonrisa, y luego continuaron con su trabajo Parecían estar creando una estatua de Odín En ese momento, estaban moviendo piedras, apilándolas y luego cortando para formar un contorno aproximado Fanmo solo miró brevemente y el mensaje del sistema apareció nuevamente Mensaje del sistema Se investigó el comportamiento de cincelamiento Ha obtenido permiso de descarga para un nuevo módulo Mensaje del sistema Descarga del módulo chisel Mensaje del sistema Descarga completa del módulo chisel Cargar ahora Al escuchar esta serie de indicaciones del sistema, Fanmo no pudo evitar hacer una pausa No esperaba que fuera este módulo, sin embargo, rápidamente lo confirmó mentalmente El aviso del sistema volvió a sonar Mensaje del sistema Módulo chisel cargado correctamente Mensaje del sistema Debido a que descargó y ejecutó un nuevo módulo, obtuvo un bloque de la suerte, que extraerá aleatoriamente un elemento de cualquier módulo conocido Acompañado por el mensaje del sistema, apareció un colorido bloque de la suerte en el inventario de Steve Un cincel, eh Al mirar el bloque de la suerte en el inventario de Steve, Fanmo inconscientemente comenzó a pensar en los detalles de este módulo Cincel, como su nombre indica Este módulo añade un cincel al mundo MC Muy bien, vayamos al grano En pocas palabras, este es un mod decorativo de gran tamaño Aunque este mod solo agrega una herramienta llamada chisel al mundo MC, los jugadores pueden usar esta herramienta para tallar una variedad de bloques originales, creando así más de 2000 bloques decorativos diferentes De hecho, de un solo bloque de Diorita Este módulo de cincel puede tallarlo en más de 30 diseños diferentes La elaboración de elementos en este módulo es muy simple El llamado cincel solo requiere una plancha y un palo para fabricarlo Por lo tanto, este es otro mod que es muy amigable para Fanmo Sin embargo, debido a que es un mod decorativo, no mejora las habilidades de Fanmo No obstante, Fanmo todavía estaba muy extasiado Verdaderamente un paraíso mod Fanmo miró a su alrededor y no pudo evitar suspirar ¿Cuántas modificaciones ha desbloqueado en Asgard? Este lugar es como un refugio para él A decir verdad, si alguien quisiera destruir Asgard, Fanmo se aseguraría de hacerles desear estar muertos Justo cuando Fanmo planeaba deambular más para desbloquear más modificaciones Una criada de repente se acercó desde la distancia y se inclinó respetuosamente ante él Maestro hechicero, la reina desea verte Al enterarse de que Frigga lo está buscando, Fanmo inmediatamente deja de deambular Anteriormente, Fanmo le había pedido que la ayudara a lidiar con las partículas de Ether y encontrar una manera de condensarlas nuevamente en la gema de la realidad Ahora que esta criada ha venido a buscarlo, es obvio que hay resultados Con ese pensamiento, Fanmo camina hacia la cámara de la reina Después de todo, está muy interesado en las Infinity Stones No solo se pueden usar para chasquear los dedos, sino que también parecen desbloquear nuevas modificaciones Muy pronto, Fanmo ve a Frigga con el ceño fruncido en la cámara Junto a ella hay un contenedor Lo siento, he hecho lo mejor que he podido Dice Frigga inmediatamente después de ver a Fanmo Esto ha sido alterado por los ancestros de los elfos oscuros durante demasiado tiempo He probado la magia, pero como puedes ver, me supera Ah, claro Fanmo asiente y no dice mucho más Frigga ya ha hecho lo mejor que pudo y es muy educada, por lo que realmente no puede culparla Sin embargo, Fanmo necesita la piedra de la realidad Por lo que tiene que encontrar una manera Tiene dos conjeturas O el guantelete del infinito tiene algún tipo de función que atrae las piedras del infinito O el coleccionista sabe cómo restaurar las partículas de éter en la gema de la realidad Es hora de hacer un viaje a través del universo Piensa, estableciendo brevemente su curso de acción ¿Dónde vas a ir? Frigga tiene curiosidad Asgard tiene relaciones diplomáticas con muchos planetas Y nosotros tenemos nuestras naves Puedes usarlos si lo deseas Oh, probablemente haré un viaje al vacío Dice Fanmo, pero ahora no es urgente Primero planeo ir a Nidavellir a través del Bifrost En ese caso, deberías traer algo de alcohol como regalo Frigga sonríe Tenemos muchos vinos excelentes aquí en Asgard A los enanos les gustan los licores fuertes Entendido, iré a la Tierra a buscar un poco de elixir barra agua de vida Fanmo asintió y salió de la habitación de Frigga Debido a que tiene la piedra espacial, viajar no es un problema para él Incluso entre Asgard y la Tierra, para él es solo un chasquido de dedos Pero ir a Nidavellir sería un poco problemático Como Fanmo no tiene las coordenadas exactas de Nidavellir, tendría que ir allí a través del Bifrost Afortunadamente, Eindal, el portero, tenía una buena actitud hacia Fanmo Al escuchar que quería ir a Nidavellir, insertó su espada en el suelo sin decirle una palabra Y, en un instante, Fanmo llegó a un anillo estelar Era una estrella de neutrones que emitía a los interminables Esta estrella de neutrones tenía una capa metálica Todas las placas de armadura estaban activas Recogiendo religiosamente toda la luz y el calor de la estrella moribunda Convirtiéndola en un rayo cósmico ilimitado Golpeando con precisión la órbita de la estrella falsa en la estrella de neutrones Y en esta órbita estelar, numerosos enanos estaban ocupados forjando armas Fanmo ni siquiera necesitaba aterrizar en este Star Ring Con solo presenciar esta escena, una serie de sonidos de alerta del sistema resonaron en su mente Alerta del sistema Se detectó una nueva función de modificación Investigue para obtener permiso de descarga Fin del vídeo Eso es todo por el capítulo de hoy Espero que lo hayan disfrutado No se olviden de darle like y suscribirse Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!